Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube. En el informe de cómo está el canal de aguas de la quebrada Guarrús y del tanque acelerador que hace su multasa con el río Cayoralejo a estas horas del día de hoy, viernes 4 de agosto de 2003, así se comporta la quebrada Guarrús. Hay amenaza de lluvia por el fuerte calor que está haciendo acá en Siloé y sobre todo muy picante, lo que nos indica que puede llover en las próximas horas. Le vamos mostrando como todos los días el informe de cómo está la quebrada Guarrús que tira sus aguas al río Cayoralejo. Y así se mueve la comunidad de Siloé con este fuerte calor que está haciendo hoy 4 de agosto de 2003. Esta es la quebrada Guarrús, una de las siete quebradas de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Gracias. Gracias.